Por amor, por mi madre, por mi abuelo, por mi hijo, por mi amiga, por mis amigos. Me vacuno porque te quiero. Vacúnate por amor y sigue salvando vidas. Junta de Andalucía. ¿Perdone? ¿De qué medio es? EDA TV. ¿De? EDA TV. Condena la violencia de los independentistas hacia la policía. Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas porque se doble tratón. Participa usted de burbujas mediáticas como las de no condenar la violencia ejercida en Mondragón contra las víctimas del terrorismo. Yo le quería preguntar por qué prefiere usted bailar bachata y perrear en la cadena SER a contestar a medios acreditados en el Congreso como EDA TV a los que insulta. ¿Va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo esas declaraciones para regresar a la República Catalana? Realmente nunca nadie me había preguntado eso. No participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha. No participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha. ¿Esto es estado de alarma? Efectivamente. ¿Esto es un canal de YouTube, no? Somos un medio de comunicación que tenemos una plataforma con más de 30 canales y estamos aquí en el Congreso para hacerle esta pregunta. No participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha. ¿Qué cobra más de 125.000 euros al año en esta Cámara? Estoy acreditado en este medio de comunicación. Estoy igualmente legitimado de mis compañeros, a pesar de que usted prometió que iba a abandonar el Congreso, lo único que se le pide es que ya que cobra un sueldo público de todos los españoles, conteste a un periodista debidamente acreditado en un tema de reciente actualidad. Muchísimas gracias. No participamos de burbujas mediáticas de la otra. ¿Pero preferiría que le preguntase tal vez la invitada que llevó a su programa y que dijo que había que matar a Vox o tal vez el diario Gara? ¿Sabe qué pasa, Javier Negre? Es que yo aquí aguanto a 52 diputados de Vox cada día. Aguantaron 53, pues me da un palo terrible. Sí, ¿sabe usted a qué voto? Lo que sí que me sorprende es que un representante de un canal de YouTube esté aquí. Me sorprende, ¿eh? Esto nos lo hemos ganado con mucho esfuerzo. Dicho esto, seguro, seguro. De nuestra gente, de nuestra audiencia. Seguro, seguro, seguro. Muy buenas noches, espectadores de Estado Alarma y de ATV.com. Perdónen el retraso, pero he llegado tarde del pleno del Congreso, donde me ha tocado vivir una jornada bochornosa como director de ATV, como director de Estado de Alarma. Pero una jornada que me hace reivindicarme más en lo que soy, en lo que creo que es la libertad de prensa. También ETA me amenazó directamente por hacer preguntas a Batasuna, a su brazo político, por pedir que condenase el terrorismo de ETA, que pidiese perdón a las víctimas del terrorismo. A partir de ese momento, mi vida cambió en el País Vasco y ya estuvo Carlos García, el portavoz del PP, en la Intento de Bilbao el otro día, contando lo que viví yo en el País Vasco. Y, por supuesto, nada comparable a lo que sufrieron nuestros policías, nuestros guardias civiles, periodistas, los años de plomo. Pero me tocó vivir situaciones muy jodidas, como para que ahora estos crean, los rufianes y compañía, que me van a amedrentar, señalándome, estigmatizándome, desde En Comú Podem, la señora Aina Vidal, Íñigo Rejón, Mireia Béiz de la CUP, hija, por cierto, de un subinspector de policía local. Una señora que se dedica a impulsar la quema de cajeros y que ardan las calles en Barcelona, es hija de un subinspector de policía local ya fallecida. A Rufián se le ha preguntado, ¿no?, por el terrible suceso de Barcelona, donde cuatro ocupas, ¿no?, entre ellos dos menores han fallecido. Ada Colau los tenía allí a la intemperie, como quien dice, o sea, un local de ocupas. Ese discurso a favor de la ocupación es corresponsable de lo que está pasando en Barcelona, porque hoy ha pasado esta tragedia, pero es que la semana que viene será otra. Es habitual, según me cuenta la Guardia Urbana de Barcelona, cómo desde los intentos barcelona están dando talleres para fomentar la ocupación. Por lo más normal es que cuando los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona llaman a esta familia, pues esta familia no quiera irse, ¿no?, porque sí está legitimando Colau la ocupación. Lamentar el fallecimiento, todas mis condolencias a la familia, de la nacionalidad pakistaní el padre, y nosotros vamos a seguir luchando contra la ocupación precisamente para evitar este tipo de situaciones. Se le han hecho preguntas al señor Rufián de plena actualidad, nada de sacarle temas del pasado, y ya han visto lo que ha pasado en las redes sociales, hoy lo comentaremos. También Mireia Aveí, Íñigo Rejón, como digo, y Aina Vidal, han hecho un cordón sanitario aludiendo a los mismos motivos, burbujas de la ultraderecha. Si ser defensor de la unidad nacional, de la libertad, si hacer preguntas que incomodan a todos los políticos de izquierda y de derecha, porque también al PP les incomodamos, a Vox también les incomodamos, y cualquiera que siga nuestra rueda de prensa, pues lo puede ver. Si eso es ser de ultraderecha, pues yo soy el más ultraderechista de España. Como digo, no consiguieron amedrantarme, vamos a estar en el País Vasco, bajo la atenta mirada de ETA, a mí Rufián y ese gremio periodístico que guarda complicidad con estos ataques a la libertad de prensa, y que además contaremos en las próximas fechas cómo también quieren premiar a una de esas personas que nos señalan, nos estigmatiza y nos trata de caricaturizar ante la opinión pública, no haya ningún tipo de reprimenda por parte de los servicios de prensa del Congreso, que, bueno, nos han acreditado, pero sí que había un diputado independiente del Grupo Mixto, Pablo Cambronero, que es Policía Nacional, que se salió de Ciudadanos, que ha presentado un escrito de queja a la mesa del Congreso, donde espero que Vox y el Partido Popular, que todavía no se han pronunciado, no se han defendido, pues se sumen. Una auténtica vergüenza, pero bueno, hoy lo importante, a primera hora de la mañana, recibí una llamada de Vox Madrid, informándome de que habían llegado a un acuerdo presupuestario con Ayuso, un acuerdo de 13 puntos, donde pedía a Rocío Monácer la gratuidad de 0 a 3 años y también el control, la auditoría sobre los centros de menas. Está claro, Vox habla a su público, el PP también habla al suyo, al público de la libertad, y hoy tenemos, aparte de Isabel San Sebastián, Carlos García Danero y Sergi Fidalgo, a Noelia Núñez, que es la flamante portavoz de la Asamblea de Madrid, el Partido Popular. Les saludo ya, ¿qué tal estáis? Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal, Noelia? Abrimos paso, saludo también a Isabel San Sebastián, Carlos García Danero. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, Noelia, ¿cuánto llevabais guardando este secreto? Porque me han dicho hoy un pajarito, que ha estado allí comiendo contigo, que bueno, que lleváis meses negociando prácticamente en secreto, un presupuesto que sale adelante, un acuerdo inédito por la rapidez, gran jugada de Alfonso Serrano, de Laschetti, de Rocío Monasterio, se ha habido mucha generosidad por ambas partes, y la verdad que es un ejemplo, sobre todo después del fiasco de la negociación de Andalucía. ¿Cómo lo valoras? Bueno, si me permites, antes de todo, Javier, me voy a saltar el protocolo y quiero mostraros todo mi apoyo, después de lo que hemos visto, después de cómo os tratan en el Congreso de los Diputados, afortunadamente, en la Asamblea de Madrid, espero que os sintáis un poquito más cómodo y que nos señalen de esa manera, ¿no? Todo el equipo de estado de alarma, pues todo mi apoyo y mi cariño, y es una vergüenza que desde partidos políticos, políticos, en el ejercicio de sus funciones, giran a activistas en vez de a periodistas. Con respecto a los presupuestos, pues la verdad... La Asamblea de Madrid, Noelia, no tenemos ningún problema, no hay señalamiento por parte, más allá de que alguna de Podemos, pues, uy, y tal y igual, pero no hay un señalamiento tan bestia. Yo creo que al final un político de izquierdas, cuando hace eso, es decir, tú estás en frente a las ruedas de prensa muy cabronas, no te han publicado, te han contado que si temas del hermano Ayuso, o sea, preguntas muy complicadas. Y ha salido siempre con diplomacia y con respeto. Yo creo que engrandece eso al político, ¿no? Saber torear incluso las preguntas complicadas, ¿no? Es que es nuestro trabajo. El vuestro es preguntarnos y el nuestro responder. Ya está, o sea, es así de sencillo. Y habrá preguntas que sean más fáciles y preguntas que sean más complicadas. Pero si un político decide qué preguntas contestar o qué medios están legitimados para preguntar, entramos en un problema muy grave de la libertad de expresión y, sobre todo, de esa democracia que dicen defender en la sede de la soberanía nacional, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo valoras este pacto con Vox para sacar adelante los presupuestos que va a hacer las Navidades un poquito más cómodas ambos partidos? Bueno, yo creo que hoy es un buen día para los madrileños. En general, voten a quien voten. La verdad es que son unos presupuestos que, como tú bien has dicho, se llevan trabajando durante muchos meses. Al final son 23.000 millones de euros y esto no se negocia en una tarde ni se resuelve en una tarde, ¿no? Y más cuando te tomas esto en serio, cuando son unos presupuestos que están avalados por la AIREF, que son unas cuentas saneadas, que contemplan esas bajadas de impuestos, que tienen un perfil muy marcado, ¿no? Tienen unos principios muy básicos y muy claros y muy firmes, ¿no? Entonces, esto no se negocia intercambiando Netflix en catalán o no en catalán, ¿no? Esto es, pues, algo muy serio y que teníamos muy claro, yo creo, desde el Partido Popular, desde el Grupo Popular, que con quien nos teníamos que sentar a hablar es con quien comparte nuestro proyecto de Madrid. Desde luego con la izquierda, que quiere subirle los impuestos a los madrileños, que su solución para luchar contra el COVID era encerrarnos a todos en casa, que su única propuesta es atacar e insultar a Díaz Ayuso, desde luego con ellos no teníamos mucho que hablar, por lo tanto, desde un primer momento teníamos muy claro. Quienes eran, con quien teníamos que sentarnos y con quien teníamos que negociar, con quien hablar. Y han sido meses de mucho trabajo, sobre todo, pues, como tú bien has dicho, de Javier Ferran, de Lazqueti, de Rocío Monasterio y, por supuesto, de nuestro portavoz, de Alfonso Serrano. Y, desde luego, que la voluntad, y hay que agradecerlo, ha sido muy buena por ambas partes. Hemos, yo creo, entendido y hemos cedido ambas partes, siempre con un objetivo común, más allá de siglas, más allá de grupos parlamentarios, con un objetivo común, que era mejorar la vida de los madrileños, que era reactivar a una comunidad que ya está reactivándose después de todo lo vivido, después de la crisis derivada del COVID y la crisis económica también que hemos sufrido y que Madrid no se puede parar. Y eso lo hemos entendido todos y en eso estamos trabajando. Noelia, esto de hacer auditoría a los centros de menas, ¿en qué consiste? Es un claro guiño de Vox a su público. Es cierto que Rocío Monasterio insiste mucho en ese asunto de los menas, pero es una preocupación que, según los sondeos que maneja el PP de Madrid, no preocupa demasiado a los madrileños este asunto. ¿En qué consiste? Bueno, es una de las enmiendas o de los acuerdos a los que se ha llegado, pues sobre todo para ver en qué están fallando los centros de menas aquellos que puedan presentar problemas, aquellos que sobre todo tengan más menores conflictivos o más menores que no se estén ejerciendo esa tutela que debe tener la Administración sobre ellos, no se esté ejerciendo de manera correcta. Al final muchos también los gestionan asociaciones dedicadas a ellos, son entidades dedicadas a ello y para ver si se están gestionando de manera correcta con la eficiencia que se debe tener siempre en la gestión pública y para ver si hay algo susceptible de mejora en esos propios centros, sobre todo para evitar situaciones de conflictividad, pues solucionarlo desde la Comunidad de Madrid. ¿Y sabes qué se hacían rápidamente? Pues Noelia Núñez tiene una agenda apretadísima y es normal, además están cansados porque han hecho un esfuerzo brutal en la Cámara, tanto el PP como Vox. ¿Cómo valoras ese acuerdo? Yo creo que es una senda de entendimiento necesaria para echar a Sánchez y al PSOE en muchas instituciones. Lo valoro extraordinariamente bien. Me parece que es un logro por parte del PP y por parte de Vox, por parte de Isabel Díaz Ayuso y de Rocío Monasterio. Me parece que marca el camino que debería seguirse a escala nacional, porque si la derecha quiere gobernar, o mejor dicho, si se pretende que tengamos una alternativa a Frankenstein, esa alternativa pasa necesariamente por un entendimiento entre el PP y Vox. Creo que este acuerdo presupuestario marca el camino. Ojalá que fuera ejemplo para Casado y para Santiago Abascal y ojalá que quede demostrado en Madrid, como estoy segura de que ocurrirá, que el PP puede gobernar con unos presupuestos pactados con Vox en términos perfectamente razonables, perfectamente democráticos, que garanticen el bienestar y el progreso de la Comunidad de Madrid y que estos sí no dejen a nadie atrás. De modo que me parece un excelente precedente. Creo que no ha sido posible en Andalucía, más que por divergencias ideológicas, por intereses electorales. Están muy próximas las elecciones andaluzas y allí cada partido, evidentemente, va a tirar la caña en su propio caladero y es normal que no llegan a un acuerdo en este momento. Pero me parece una fantástica noticia lo que ha ocurrido en Madrid y, como digo, ojalá sea también el punto y final de los enfrentamientos absolutamente demenciales que están teniendo lugar dentro del PP, o mejor dicho, por parte de la dirección del PP contra Isabel Díaz Ayuso y que se ponga fin a esos ataques y se empiece a trabajar unidos para construir esa alternativa a escala nacional. Pues, Noelia Núñez, ¿el mensaje crees que esto servirá para que Pablo Casado, que el otro día se acercó a saludar a Santiago Abascal, descuelgue el teléfono y llame a su socio, al que tiene que ser su socio para echar a Sánchez? Yo creo que estamos un poquito más cerca todos de echar a Sánchez cuanto antes, que es lo que necesitamos al final, ya no solo los madrileños, porque los madrileños hemos hecho nuestro trabajo y nuestra tarea, que era echar a Pablo Iglesias e impedir que la izquierda más rante y más totalitaria gobernara en la Comunidad de Madrid y hemos hecho el trabajo también en este sentido desde los grupos parlamentarios ponernos de acuerdo para tener unos presupuestos buenos para Madrid. Así que yo creo que estamos un poquito más cerca de echar a Sánchez y esperemos que Sánchez pare de atacar a la capital de España para atacar a la Comunidad de Madrid y pare de perjudicarnos a los madrileños por puro interés electoral. Yo quiero que Pablo haga dos llamadas, una a Santiago Abascal y otra a Isabel Díaz Ayuso, a su líder en Madrid. Usted entiende que si eso se produce, se irá de navidades muy feliz, ¿no, Noelia? Bueno, veremos a ver qué navidades tenemos. Un poquito más tranquilas, eso sí, con la tranquilidad de que va a haber presupuestos el día 22. Con eso ya, de momento... Por cierto, el alcalde de Fuenlabrada sigue de copas allí por el sur, ¿no? Bueno, el alcalde de Fuenlabrada está ahora en una situación un poco compleja, un poco complicada, porque se dio un batacazo a nivel interno. Yo se lo dije en un pleno, ¿no? Porque constantemente me hace alusión a que soy diputada de la Asamblea de Madrid, usted que es ahora diputada, usted que es ahora diputada, y le dije en un pleno que, hombre, que es lo que tienen las elecciones, ¿no? Que unas veces te votan y otras veces no te eligen ni tus propios compañeros, que es lo que le ha pasado a él, ¿no? Que ni en el propio Partido Socialista le querían de líder. Y yo creo que es un preludio de lo que va a pasar en 2023, ya no solo con mi alcalde, que esté convencida de ello, sino con todo el Partido Socialista, que los madrileños, los españoles, los fuenlabreños, y vamos a decir que no al PSOE, porque estamos cansados de que nos suban los impuestos, de que nos vulneren derechos y libertades fundamentales, y estamos cansados de que pacten con lo peor del panorama político español. Pues organizar ruta de ATV por Fuenlabrada, que iremos. Ya me diréis los secretos que tenéis en la Asamblea de Madrid, que todo el que entra allí, se queda delgadísimo. Eso es el trabajo, entre Ayuso y tú. El estrés, vamos, no hay mejor dieta que esa. Ya contábamos cómo Ayuso perdió 10 kilos en edatvv.news, en la web nuestra. Es la noticia más leída del mes. O sea, en eso estamos. Pero bueno, muchísimas gracias, Noelia Núñez, del Partido Popular de Madrid, por todas las juntas, y un abrazo a Alfonso Serrano. Cuídate. Gracias a vosotros y mucho ánimo. Sergi Fialgo, yo creo que es un pacto positivo, ¿no?, para la senda del entendimiento entre Partido Popular y Vox. Yo, como siempre le digo a mi audiencia, yo podría salir aquí y mentiro, es decir, oye, solo queda Vox, que solo con Vox se echa Sánchez, pero eso es mentiro. Los youtubers que lo hacen, los medios que lo hacen, os toman el pelo, porque con la ley donde la mano es físicamente, o sea, es imposible. Entonces, yo prefiero tratar a mi audiencia con inteligencia. Hay muchos que estáis preguntando por Eduardo García Serrano. Ayer tuvo conferencia y no pudo llegar a tiempo, y esta semana se lo volverá a invitar, como suele venir los sábados. El sábado pasado no pudo, este sábado intentará venir, y si no, el lunes, como siempre, le toca. O sea, aquí no se veta a nadie. Aquí, Juan Sebastián ha dicho lo que le da la gana, a pesar de que muchos me habéis presionado para que no esté. Sergi Fialgo dice lo que le da la gana. Carlos García Danero, el otro día le pillé, no sé si a casa de Ábalos o no sé dónde, pero no sé dónde. La única persona que lo controla soy yo. Ni PP, ni Vox, ni nadie. Pero bueno, rápidamente, Sergi Fialgo. Primero, un saludo a Eduardo, que es un crack. Esa parte. Bueno, por supuesto, es un acuerdo en la senda correcta, porque a fin de cuentas, los mayoneños decidieron precisamente que haya una mayoría clara del centro de derecha, y por lo tanto, lo lógico es que llegue a un acuerdo. Y, por supuesto, para intentar crear una alternativa a Sánchez, tú lo has dicho, no se va a sumar, porque Vox no va a poder conseguir las materias necesarias, sobre todo en las grandes inscripciones, o juntas, que es lo que hace el PSOE. El PSOE está creando los partidos de toda la España vacía, que si Bilduco y si Esquerra intentan replegar en todas partes para conseguir los 176 diputados. Entonces, lo que no se puede pretender es que un partido solo va a arrasar, es imposible. Con lo cual, todos los acuerdos que vengan en el ámbito de los partidos que quieren derrocar a este gobierno, es que bienvenido sea, es que no hay otro camino. Sin duda, que como Carlos García Danero, que has dado un discurso maravilloso, que se está visualizando en redes, en el que tuviese una mujer experta en ello, pero bueno. ¿Qué te ha parecido este pacto PP y Vox? Y si quieres que ese entendimiento se puede replicar en el Congreso, donde en las posiciones hubo un saludo entre Casado y Abascal. Yo creo que el pacto es muy importante, entre otras cosas, porque se va a demostrar que el acuerdo va a mejorar y mucho, yo por lo que he leído, por lo que habéis contado y en lo que consiste el acuerdo, yo creo que va a mejorar y mucho la vida del conjunto de los madrileños. Y al final la gente va a ver que independientemente de las cosas que se digan, de los partidos, de tal, pues que dos partidos se ponen de acuerdo y que llevan adelante un programa en beneficio, como digo, de la inmensa mayoría que, como decía Sergio, al final es lo que votaron los madrileños. Y yo, evidentemente, al final los números son los números y aquí la gente se puede volver todo lo loca que quieras, pero las alternativas son las que son. Sánchez ha elegido su camino, que es con todos los independentistas, seccionistas, Podemos, etcétera, y la alternativa está al otro lado y, por lo tanto, es que no cabe otra. Y el que piense que va a sacar mayoría absoluta, pues yo creo que está engañando al electorado y, por lo tanto, la alternativa Sánchez pues pasará en su momento porque un partido, yo creo que por posicionamiento y por todo lo demás, el Partido Popular, puede ganar las elecciones, pero, lógicamente, al final o sumas o no llegas a los 176 diputados. Hay noticias de última hora. Si podemos abrir, Luis Aranda, edatv.news, la pueden consultar en edatv.news. El PP abre expediente disciplinario a Cayetana Álvarez de Toledo, justo lo que ella quería, jugada muy complicada, casado y teo en plena guerra con Ayuso. Cayetana se lo estaba buscando, está claro, pero era justo lo que quería ahora, victimizarse. Inicialmente, la Dirección Nacional de Génova había descartado este escenario, pero sus últimas declaraciones en el diario El Mundo, su presentación del libro diciendo que es para ayudar a casados, han acelerado el asunto. Isabel San Sebastián, tú como veterana corresponsal, política y columnista, como fuiste en el Partido Popular, es un movimiento demasiado arriesgado, ¿no? A mí me parece una pena, porque justo además hoy me decían que parece que hay vientos de reconciliación entre casado y Ayuso, que esa herida parece que se está cerrando, lo cual me parece una fantástica noticia. Lo que está haciendo Cayetana yo no lo entiendo, tampoco entiendo que la dirección entre a ese trapo. A ver, Cayetana evidentemente está en plena promoción de un libro que quiere vender, está buscando protagonismo y que le abran un expediente, pues le da ese protagonismo y le ayuda a vender libros y a vender su propia visión del PP, ¿no? Pero no entiendo por qué el PP entra a ese trapo. Cuanto más protagonismo le dé, más favor le hace. El PP ahora lo que se tiene que centrar es en articular un mensaje ganador de cara a las elecciones, en cerrar, restañar todas las heridas que tiene abiertas a nivel territorial y en organizar un congreso nacional con un mensaje de fuerza, con una capacidad movilizadora a escala nacional. Porque yo no sé si hay quien piensa que Vox puede ganar las elecciones, ni con ley don, ni si ley don. Vox sencillamente, según todas las encuestas, no va a ganar las elecciones, va a tener un magnífico resultado que será indispensable para sumar con el PP. Pero según la unanimidad de las encuestas, excepto la del CIS, que esa está manipulada, quien va a ganar las elecciones es el PP. Y es indispensable para echar a Sánchez. Y para eso el PP tiene que cerrar filas, apretar filas, construir un mensaje y centrarse en eso. Y Cayetana Álvarez de Toledo es una distracción. A ella le viene muy bien. Al PP y a la alternativa le viene muy mal. Y no entiendo en qué están pensando los estrategas de Génova o los expertos en comunicación de Génova para entrar en ese tipo de maniobras de distracción que a la única que benefician es a Cayetana. No lo entiendo. Sergi Fidalgo, como gran conocedor de Cayetana, ¿qué te ha parecido este movimiento de Génova? De entrada, y no estoy de acuerdo, lo siento Isabel, esto no lo ha hecho Cayetana para vender libros porque no necesita vender libros. O sea, no lo hace falta, lo siento. Nadie escribe libros para no venderlos, pero no lo ha hecho para vender libros. Aquí nos olvidamos de una cosa que es importante. Cayetana se había casado como era. Se había perfectamente lo que estaba fichando y es esto. Por lo tanto, cuando la fichó, sabía lo que estaba fichando. Lo que no pudo hacer es echarla como la echó y hacerlo como lo hizo y pasar de ser portavoz prácticamente a ponerla detrás de una columna al mejor modo de lo que hizo Podemos. Estoy de acuerdo. Con lo cual, claro, ahora sinceramente, ahora que Cayetana pues intente pasar cuentas, pues me parece razonable porque, insisto, a ella la vinieron a buscar. Entonces, otra cosa es que Casado, como tú bien dices, yo estoy muy de acuerdo contigo, no le voy a entrar al trapo. Casado tiene ahora mismo la oportunidad porque tiene un gobierno delante que tiene una gran crisis económica y no se puede instar en guerras ni la de Ayuso ni la de Cayetana. Y ahí tiene esta razón Isabel. Tiene que dedicarse a lo que tiene que dedicarse, a quedar consciente. Pero estamos de acuerdo en que esto le beneficie a Cayetana. A ver, yo por supuesto no estoy de acuerdo en la forma en la que le echaron. Lo he dicho aquí, lo he escrito y lo he dicho públicamente. La forma en la que el PP prescindió de Cayetana como protavoz fue ignominiosa porque efectivamente deberían haberla conocido cuando la nombraron. Dicho esto, seguir abriendo esa herida no beneficia al PP, desde luego, y yo creo que tampoco beneficia a Cayetana salvo para adquirir un protagonismo que no sé muy bien dónde le va a llevar. A vender libros, a fundar otro partido, a irse a otro partido, no sé muy bien a dónde. Pero no beneficia ni a la alternativa, ni al PP, ni al empeño de echar a Sánchez, en mi opinión. Vamos a leer el tuit de Cayetana, luego lo comentaremos con Alejandro Cancho que tiene más información en el programa de las 11, de las 10 menos cuarto de la noche. Básicamente, si lo podemos ver en pantalla, le dice uno de sus mejores amigos, además, Guillermo Mariscal, querida Cayetana, los vigentes estatutos del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, los diputados, prevén un procedimiento disciplinario, la posibilidad de imponer sancionar a los diputados en determinados supuestos previstos en el artículo 24 y siguientes. Previa incoación del correspondiente expediente contradictorio. La entrevista pública del mundo, tal, dice usted, me pregunta por mi todo y yo lo diré con toda claridad, yo voté en blanco. Es un voto secreto y, por tanto, cada uno tiene derecho a votar lo que quiere incluso a no decir lo que ha votado. Yo voté en blanco en el tema de la politización del coste institucional y tal. Transcurrido ese plazo de diez días naturales en que se hayan formulado alegaciones, se considerará firme la correspondiente propuesta es decir, este es el escrito que ha hecho hoy. O sea, para hacer este escrito Carlos García Danero, Pablo Casado y Teo deben estar ya hasta la coronilla. No sé por qué se ve tan mal. Luis, no podemos dar esos tweets tan pixelados. Carlos, ¿qué te ha parecido? Bueno, yo he dicho una vez que a ver, todos los partidos tenemos unos sistemas para sancionar en un momento dado a los diputados por algún motivo o parlamentarios o concejales o lo que sea, no es aquello con estas cosas la verdad que sufro. Es decir, yo trabajo todos los días para hacer dentro de la media lo posible y lógicamente de lo que representas una alternativa al gobierno de Sánchez y entonces todo lo que desvíe la atención de conseguir esa alternativa pues a mí me preocupa mucho y creo que no es buena y en ese sentido yo lo que espero es que al final todas estas cosas se pasen y se ponga el objetivo en lo que tiene que ser el objetivo que es hay motivos suficientes que nos dan día a día en todos los ámbitos desde el punto de vista político todos los que quieras y también desde el punto de vista económico para hacer todo lo posible para armar una alternativa en contra y cambiar el gobierno de España. Entonces todas estas cosas que pasan además cuando conoces a todos los que están implicados pues todavía es más complicado porque al final conoces a todos la relación es buena con todos y yo lo que espero es que hablemos de esto muy poco ya porque no haya que hablar porque no exista ningún problema y hablemos de la alternativa Sánchez que creo que es lo que importa a los españoles. Sin duda. ¿Queréis comentar algo? No, no simplemente quería decir que es 100% de acuerdo que esa es exactamente la cuestión. Hoy ha pasado muchas cosas muy importantes. Hoy el PSOE se ha alineado con Bildu y con toda la morralla independentista para apoyar los homenajes a los terroristas que mataron a sus propios compañeros en el País Vasco. Tenemos que hablar de esas cosas, de los líos internos del PP de verdad es que cuanto menos hablemos mejor. No ayudan a nadie, no ayudan a la alternativa. No sé muy bien a quién benefician pero desde luego al empeño de echar a Frankenstein que como muy bien decía Carlos debería ser el empeño de cualquiera que ame la libertad que ame a España que ame la libertad y que ame la Constitución todo esto no contribuye para nada desde luego. Sin duda. Vamos ya a avanzar, vamos a ver la bochornosa jornada de falta de libertad en el Congreso de los Diputados cuando hemos decidido preguntarle en libertad a Gabriel Rufián por el terrible suceso en el cual dos menores y sus padres han fallecido en un local ocupado de Barcelona. Esto es lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados esta mañana ante el silencio cómplice de los compañeros. Sí, buenos días. Hola. Gabriel Rufián han muerto cuatro personas entre ellos dos niños en un incendio de un local ocupado en Barcelona. ¿No cree usted que en Cataluña habría que tener más mano dura contra la ocupación? Muchísimas gracias. Para la edad TV. Me lo pone cada vez más difícil porque creo que es una autorización no participamos. de burbujas mediáticas de la ultraderecha. Pero, señor Rufián, le pediría que no utilizará según qué temas. ¿Usted cobra más de 125.000 euros al año en esta Cámara? ¿Estoy acreditado en este medio de comunicación? ¿Estoy igualmente legitimado que mis compañeros, a pesar de que usted prometió que iba a abandonar el Congreso, lo único que se le pide es que ya que cobra un sueldo público de todos los españoles, conteste un periodista debidamente acreditado en un tema de reciente actualidad? Muchísimas gracias. No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha. Sí, buenos días, señor Rufián. Le quería preguntar cómo valora esa querella contra el consejero de Educación de la Generalidad, que, bueno, pues que no ha querido cumplir o no quiere cumplir ese 25% de español en las escuelas, y cómo valora al rey y su majestad el rey llamando a los jueces para hacer cumplir la ley en Cataluña. Muchísimas gracias. A usted. Si dice, seguro que sabe decir Suasenaguer, seguro que sabe decir Generalitat también. No participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha. ¿Pero a usted le parece extrema derecha a los jueces y su majestad el rey? No participamos de burbujas de la otra derecha, burbujas mediáticas de la otra derecha. ¿Sabe cuánto nos cuesta esa ocurrencia, ese insulto a nosotros y a todos los españoles? 85.714 euros. No, es un poquito más. 125.000 euros. Y me gustaría hacerle la repregunta cómo valora el papel de Su Majestad el rey en la pregunta de mi compañero, en solidaridad a él. Muchísimas gracias. Tenemos la misma legitimidad de hacerle la pregunta al señor Gabriel Rufián en una cámara, pero en solidaridad a mi compañero le quería repreguntar por la misma. Muchas gracias. Les voy a sorprender, les voy a sorprender. No participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha. Pero, de verdad, que es que baja usted mucho el nivel, de verdad, los españoles quieren escucharle cómo valorar esa querella y el papel del rey. No participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha. ¿Qué hay de extrema derecha? ¿Qué hay de burbuja en todo esto? Explique un poco más, por favor. Gracias. Es que aguanto a 52 como usted, aquí, muy cerca. No me importa aguantar a un 53 y un 54. Lo puedo asegurar. ¿Cómo valora esa querella y el papel de su majestad el rey? Ahora que los periodistas del Congreso le quieren dar el premio, además, al mejor orador. Yo creo que ya tienen el vídeo. No, no, si no queremos ningún vídeo, queremos que nos conteste. No participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha. Solo quiero que me conteste. Y si ser de ultraderecha es un medio con 5 millones de espectadores al mes, pues nada, habrá 5 millones ultraderechistas en ese país, no lo sé. Y el rey y la justicia. O sea, para usted, todo lo que no sea como usted es extrema derecha. Carlos García Banero, ¿qué te ha parecido el lamentable episodio? O sea, que yo no quiero que me contestes. Pues, pues, pues eso. Lamentable. Lo que pasa es que, que además yo creo, no lo sé, pero estoy convencido que estarán maniobrando para, no sé si se puede quitar la acreditación, pero yo creo que lo, que lo que está maniobrando para ello. Mira, yo hoy, hoy mismo, además, a mí me ha llamado un periodista de Berría, que no sé si conocéis, e Isabel seguro que conoce, a el periodista de Berría, que son, bueno, pues los herederos de otros periódicos. Y yo, me ha llamado, me ha preguntado y yo le he contestado. Él me ha preguntado lo que le ha dado a la gana y yo, por supuesto, le he contestado lo que he entendido que tenía que contestarle. Evidentemente, todo el mundo sabe que la línea editorial de ese periódico y yo estamos años luz, pero entiendo que él hace su trabajo y yo hago el mío y doy las explicaciones a las cosas que se me preguntan y, por lo tanto, es que parece una falta de respeto tremenda el que no se responda y el que se responda sí. Es que no, la verdad es que no lo puedo entender, ¿eh? Porque yo disfrutaría contestando a las preguntas. Es que tienes la oportunidad de defender la posición y creo que, además, estos son de los que otros son más, tienen más problemas para responder, pero en principio, luego te gustará o no la respuesta, pero, hombre, a mí me parece lamentable eso y creo que hay que denunciarlo y, desde luego, hay que, se denuncia, vaya. ¿Qué te ha parecido ser y fidel algo? En Cataluña también lo está sufriendo Xavier Riu, pero lo que estamos haciendo nosotros, es decir, ya llevo dos, tres meses yendo al Congreso de Diputados, semana tras semana insultos gravísimos ante el silencio del resto de compañeros de medios con Perón y Isabel. O sea, de verdad que valoro muchísimo la cabeza de ABC, de compañeros de ABC, de compañeros de La Razón, de compañeros del mundo, es decir, de medios que defienden la libertad en sus páginas y en sus columnas de opinión. A mí, personalmente, me duele. Yo sé que nos tienen mucho miedo, que los medios generalistas nos han puesto una especie de cordón sanitario, que nos quieren someter a una campaña de invisibilización. Todas esas reuniones que están teniendo los altos directivos en esos grandes medios de comunicación y que al final me cuentan, soy consciente, pero yo creo que la libertad está por encima de todo y al final voy a empezar a retratar y a contar esas conversaciones que están teniendo esos grandes medios, esas grandes televisiones, para invisibilizar a esa alarmedia TV porque ya estamos superando la barrera de los 5.000 espectadores al mes. Por lo cual, Sergi, ¿qué te parece esta historia? ¿Cuánto habéis apoyado? Bueno, nosotros ya sabes que te hemos apoyado públicamente sin problemas y porque nos parece una vergüenza lo que te están haciendo. Oye, yo insisto, es que te puede contestar y te puede marear y punto. Y luego tú repreguntas y ya está. Es lo que ha dicho Carlos. Este es el juego. Tú preguntas lo que quieres y él contesta lo que le da la gana y tú repreguntas si crees que no te ha contestado. Es el juego del periodismo y los políticos. Este juego chulesco de no te contesto porque tú eres un ser despreciable al que creo que no debes estar aquí. Eso en democracia, lo siento, no tiene cabida y máxime cuando, insisto, tú has sido acreditado en el Congreso. Tú has pasado los requisitos y los filtros necesarios para poder estar allí. Si no te gusta, a él no le gusta que se fastidie porque además él cobra un sueldo público. Él tiene que dar explicaciones. El diferente sería que fuera, yo qué sé, un cantante. Pues oye, si un cantante no te quiere contestar, no te contesta porque no cobra ni de ti ni de mí y puede hacer lo que le dé la gana. Pero este señor nos representa, nos guste o no, es representante de la soberanía nacional, cobra un sueldo por ello y tiene que dar explicaciones. E insisto, puede contestar lo que quiera pero que conteste y que te mantenga un mínimo de respeto porque EDATV como 7NN son medios que merecís un respeto, que narices. Y yo no lo entiendo. Bueno, sí que lo entiendo porque es lo que hacen aquí en Cataluña. Esta chulería, este tachar a la gente, a los periodistas entre buenos y malos, te contesto o no te contesto según me gustes o no, eso aquí lo estamos viviendo continuamente. Pero hombre, dado que, yo esperaba que en Madrid también no tendrían formas, pero veo que tampoco. Que ni aquí, ni allí, ni en ninguna parte. Esto es cuando los corta por un patrón y son igual. Eso sí, cuando Rufián hace su programita y dicen barbaridades no pasa absolutamente nada porque él tiene bula y puede hacer lo que quiera. Pues nada, tú Javier, tú haz tu trabajo, que es lo que tienes que hacer. Isabel San Sebastián, tú siempre nos has defendido, o sea, no hay ninguna duda. Pero sí me que sorprende, no sé por qué lo están haciendo, desde los medios generalistas, no nos están apoyando. Es decir, aquí, el diario Podemita, última hora, señala a mi queridísima Ana Rosa, le hace un artículo, salimos en tromba, censuramos, condenamos, a Vicente Valle le señalan, condenamos, pero este medio digital, por ejemplo, a mí, me han hecho 40 artículos. O sea, nos dedican tres meses de insultos de extrema derecha y no hay ni una muestra de solidaridad, salvo pequeños digitales y poco más, y columnistas de ABC, como es tu caso, algún compañero más. Es decir, Javier, yo, ante todo, te expreso mi absoluto respaldo y mi solidaridad, esté o no esté de acuerdo contigo o con tu medio o con algunas de las personas que participan en él o con lo que preguntas. Si es que es irrelevante, la libertad de prensa es la libertad de prensa y es un pilar fundamental de la democracia. Y la libertad se apoya cuando se está de acuerdo y cuando no con quien la ejerce. Porque precisamente en eso consiste. Eso dice la famosa frase de Voltaire, ¿no? No estoy de acuerdo con nada de lo que dices, pero daría mi vida por defenderlo. Eso es la libertad y eso es el pluralismo. Y ese es el pilar de la democracia. El señor Rufián es un chulo. El señor Rufián es un totalitario. El señor Rufián es un mediocre intelectual que no tiene ni media bofetada. Yo he tenido ocasión de debatir con él hace muchos años y me pareció un indigente intelectual. Y como no tiene capacidad de debate, no tiene capacidad de respuesta porque es un indigente intelectual, es un analfabeto funcional, no contesta tus preguntas porque no sabe contestarla. Porque le resulta mucho más sencillo decir no acepto verbujas, en fin, el soniquete ese que se saca que contestar porque es un indigente intelectual. Y como es un totalitario que no cree en la democracia ni ha creído nunca y por eso respalda golpes de Estado, etcétera, etcétera, pues se permite ese lujo. Respecto a por qué no hay apoyo por parte de los compañeros, no te puedo contestar esa pregunta, Javier. Yo no lo sé. No soy accionista de ningún periódico, ni siquiera soy personal. Javier, hace unos años, coincidirá conmigo. No, 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 eso te iba a decir. Y se produce esta situación, se levanta toda la... No, 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 que no, Javier, que no, que no, que no idealice lo que era el periodismo hace unos años. No, para nada. Para nada. No, no, a compañeros míos que el mundo les ha señalado a Pablo Iglesias y todo el mundo se ha ido. Hoy Vox hace lo que me han hecho a mí hasta cuatro portavoces parlamentarios y ahí se lía la de San Quintín. La asociación de la prensa ha reprobado a Vox hasta en dos ocasiones. La asociación de la prensa solo... Cuando ha puesto en listas negras a compañeros. Javier, la asociación de la prensa solo reprueba cuando la víctima de lo que sea es de izquierda. A mí, el comisario Villarejo me incluyó en un informe miserable, el diario El Confidencial publicó ese informe sin contrastarlo ni llamarme y la asociación de la prensa no me defendió. Yo he estado 11 años con guardaespaldas y por amenazas de ETA y la asociación de la prensa no ha dicho ni palabra. Yo estuve 11 años haciendo entrevistas en ABC y el presidente del gobierno en 11 años se negó a darme una entrevista para ABC, para ABC, el presidente del gobierno y ningún compañero se solidarizó conmigo nunca. O sea, aquí la solidaridad va por barrios y depende de cuál sea la idea, la ideología que defienda la persona objeto o el medio objeto de ese boicot. Probablemente esa es una de las razones por las cuales yo no estoy a sueldo de ningún medio. O sea, colaboro en varios pero no pertenezco a la plantilla de ninguno y me estoy pasando a la novela histórica porque el periodismo actual me parece sencillamente repugnante, la verdad. Pero no idealices lo que pasaba hace años, no es verdad que hubiera esa solidaridad. No la ha habido conmigo y no la ha habido con otros muchos compañeros. A mí me daría vergüenza si yo estuviera en el Congreso desde luego yo levantaría la mano y preguntaría en nombre de ABC ¿por qué no lo hacen mis compañeros de ABC? Lo desconozco. O los del Mundo o los de cualquier otro periódico lo desconozco. Pero no idealices. Yo recuerdo hace ya muchísimos años cuando en las ruedas de prensa que daba Puyol en la Generalitat preguntaba algo y decía el señor Puyol ¿ahui no toca? Hoy no toca y allí ni Blas decía absolutamente nada. Hoy no toca y no toca y te estoy hablando de hace 20 años por lo menos. Y hace muchos años que desde el gobierno o desde determinadas instituciones se conceden ruedas de prensa sin preguntas que son sin Dios y allí nadie dice nada. O sea que no creas que es personal con EDATV ni contigo ni que es algo muy reciente. Esto ha sido así siempre. Yo recuerdo las últimas muestras de solidaridad y de corporativa periodística al margen de la línea del medio en la transición. O sea, hace 30 y tantos años. Desde entonces esto ha ido cada vez a peor. Es el sálvese quien pueda y desde el punto de vista de la defensa colectiva de la libertad de expresión da asco. Vamos, Carlos García Danero, vamos a escuchar a Errejón porque es otro de los que nos ha metido en ese cordón sanitario contra EDATV como si tuviésemos la peste ante, insisto, el silencio de los compañeros líder de Más País que luego sería un tipo educado en las distancias cortas y muy diferente a los podemistas de Pablo Iglesias y Irene Montero y tal. Llega la rueda de prensa y se transforma pero luego los pasillos te dice otras cosas es mucho más educado. Yo le he entrevistado para el mundo y ha sido un tipo intachable en las formas al margen de que le pegase una presunta patada o un enfermo de cáncer que por lo cual va a ser investigado y yo le he preguntado por ese asunto pero fíjese lo que ha pasado hoy en la rueda de prensa. Parece que se han alineado cuatro partidos para vetarnos a todos. Sí. En el orden que quiera. Señor Errejón me gustaría preguntarle si teme que Mónica García realmente se una a la plataforma de la vicepresidenta Yolanda Díaz en la cual también forman parte personas como la alcaldesa de Barcelona Ada Colau. Para ella te hubo y muchas gracias. Muchas gracias. Mire, yo lo lamento y no es una cosa sabe usted que no es una cosa personal pero usted tiene toda la libertad de hacer preguntas y yo tengo toda la libertad de no contestarlas. Me va a disculpar. Pero señor Errejón usted la semana pasada me dijo que por el mero hecho de preguntar eso era hacer el numerito. No sé si numerito es hacer lo que presuntamente hizo el lavapiés cuando presuntamente golpeó con una patada a un enfermo de cáncer hecho por lo que está siendo investigado judicialmente y por lo que tiene un juicio. Muchas gracias. Ya le he respondido. Siguiente pregunta. ¿Qué te parece? ¿Se ha definido algo? Bueno, es más de lo mismo. Bueno, el tono es un poco menos chulesco pero es lo mismo. Exactamente lo mismo. Él tiene que contestarte y punto. Insisto, que te conteste lo que le dé la gana pero te tiene que contestar y respetarte como periodista y se acaba. Y si no lo hace está incumpliendo sus deberes como servidor público. Lo siento, eso de tengo derecho a no contestar. No, no tienes derecho a no contestar. Tienes derecho en todo caso a contestar lo que tú quieras y tú tienes todo el derecho sobre el mundo a preguntar si este hombre no contesta a lo que tú le preguntas pero lo que no puede hacer es este desplante y este veto a un periodista acreditado en el Congreso. Así de simple. Hay más porque tenemos también la pregunta de Inna Vidal de Encomú Podem esta diputada que se hizo famosa por visibilizar su lucha contra el cáncer que fue muy valiente pero no es tan valiente a la hora de enfrentarse a las preguntas de edad TV y además habla de que ha sido una decisión consensuada del grupo el no contestarnos a nosotros. Vamos a verlo. Lamentar el terrible suceso de Barcelona por supuesto no cree que su partido con sus discursos a favor de la ocupación y también de la alcaldesa de Barcelona que esos discursos fomentan una ocupación ilegal que desgraciadamente ha acabado en tragedia porque esas personas en situación de vulnerabilidad no estaban bajo el techo o bajo el amparo del Ayuntamiento de Barcelona y la segunda pregunta es si usted cree que esa estrategia de señalamiento de los diputados de Vox de reconocer o no públicamente si se han vacunado o no invade su intimidad al referirse a un asunto médico y también me hablan de que las personas contagiadas por Omicron en España dos de ellas tenían la doble pauta de vacunación o sea la doble pauta completa si me puede hacer esa valoración. Muchísimas gracias. Mire, le voy a ser muy sincera con usted. En mi grupo ha habido mucho debate sobre cómo relacionarnos en este caso con los medios que ustedes representan y hasta el momento yo había sido creo que respetuosa y había intentado responder a las preguntas que ustedes nos hacían no sin padecer en este caso pues la provocación que ustedes permanentemente introducen en sus preguntas. Debo reconocerle que mi tesitura en torno a esto ha cambiado y lo quiero explicar para que ustedes lo sepan. Ustedes cada martes nos hacen unas preguntas que nosotras respetuosamente respondemos y posteriormente editan unos vídeos absolutamente manipulados en los que introducen una parte y no la correspondiente y hacen básicamente lo que les da la gana. Son cortes directos de la sala de prensa del Congreso. Si no le importa estoy en el atril gracias le estoy explicando. Es por este motivo que personal y colectivamente pues hemos decidido que no vamos a participar más del espectáculo que ustedes hacen manipulando corticeramente instalando además pues de forma yo creo que tremendamente insensible cuestiones que son muy preocupantes en la sociedad española. Así que lo siento mucho pero sí ¿Me puede decir que vídeo está manipulado? Pues es un corte directo de la retransmisión de YouTube de la sala de prensa. Usted cobra de los españoles y creo que tiene que preguntar. Si no hay ninguna más pregunta Entonces no ha contestado me ha insultado y una señora que se niega a calificar a Cuba a una dictadura no me va a dar lecciones de ética ni de dignidad ninguna. Usted es periodista no viene aquí a leerme la cartilla. No considero en este caso el gobierno cubano como una dictadura y viene a mí a darnos cuestiones de ética y dignidad con una forma diciendo que ha habido un debate interno es decir los grupos parlamentarios ahora están debatiendo internamente si contestan los periodistas o no en vez de estar pensando en los ciudadanos. Javier ya te he dicho lo que pienso me parece intolerable dicho lo cual añado con todo el cariño que los periodistas tampoco estamos para hablar constantemente de nosotros mismos ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí en la tertulia hemos condenado el hecho de que no contesten a televisión nos parece lamentable nosotros estamos aquí pero bueno pues ya está ya está dicho ¿no? o sea no creo que tenga mucho sentido ni mucho interés para la audiencia que sigamos hablando de nosotros mismos. Yo creo que yo creo que si tiene interés hasta el punto de que otros medios generalistas el 99,9% de los medios del país no van a retransmitir estos vídeos no nos van a defender y si nosotros no lo hacemos pues fíjate o sea no es para hablar de uno mismo es que yo creo que hay que retratar uno a uno a estas personas pero bueno aquí lo importante es Carlos Garcianero ¿te sorprende también de ahí Navidad? Nos está contestando y de repente dice un día que no Bueno porque es una estrategia hay que decir al final lo ha dicho claramente ¿no? Lo han hablado han hablado con el resto de partidos que hasta ahora habían tenido esa actitud y Podemos ha entrado en ese juego también yo creo que todos es igual de grave aunque siempre yo creo que tienes un punto más de gravedad en este tema cuando eres cuando formas parte del gobierno eres un partido de gobierno yo creo que el ser un partido de gobierno pues tiene también unas consecuencias y en este sentido si me parece mal lo que hace Esquerra o lo que hace Rejor o lo que hace cualquier otro pues ya si eres un partido de gobierno pues me parece que todavía tiene algo de gravedad añadida al problema y sobre todo que responde a una estrategia Sí Isabel Rufián amenaza ahora me cuentan con boicotear los presupuestos por las trampas de Calviño en la ley audiovisual esta ley que afecta a Netflix el choque entre ERC básicamente en un acuerdo separatista y mira así a las plataformas extranjeras como Netflix de la cuota pactada para lenguas cooficiales que la republicana ha anunciado su rechazo a la ley audiovisual aprobada el martes en el consejo de ministros y acusó al PSOE como digo de hacer trampas en su contenido para no cumplir el acuerdo de los separatistas para que Netflix no tiene mucho sentido tenga que emitir un porcentaje de su programación en catalán ¿qué te parece este nuevo chantaje de líder es que es que me parece demencial que el gobierno le haya podido prometer a Esquerra republicana si es que lo ha hecho que lo desconozco porque como aquí son todos unos mentirosos pues es difícil saber quién miente más seguro que mienten todos pero me resulta difícil entender que el gobierno le haya prometido a Esquerra que iba a obligar a Netflix a emitir un porcentaje de su programación en catalán a ver Netflix es una empresa extranjera que está radicada me parece que en Irlanda o en Reino Unido o en cualquier caso fuera de España y que emite lo que le da la gana yo estoy suscrita a Netflix y hay un montón de películas y de series que están en húngaro en polaco en coreano que no tienen traducción al español si entiendes coreano o lo quieres ver con subtítulos lo ves y si no no lo ves pero es que es demencial pero ¿quién es el gobierno de España y quién es Esquerra publicana de Cataluña para decirle a Netflix en qué lengua tiene que publicar o tiene que emitir sus contenidos es demencial entonces supongo que Sánchez le habría mentido a Esquerra para obtener su voto en los presupuestos y ahora han visto el engaño porque es que ya te digo aquí entre pillos anda el juego pero volviendo un momento a lo anterior que ahí la de más con esto todo esto no es gratis las encuestas dan un descenso acentuado del PSOE y de Podemos o sea todo esto que están haciendo los micropartidos estos que están en Frankenstein esos tienen una base electoral muy sólida de fanáticos que ni crecen ni menguan están ahí y ahí van a seguir estando pero al PSOE esto sí le está costando muchos votos o sea esto no es impune gobernar con gentuza que se comporta de esta forma se paga y se paga caro en las urnas y a poco que contribuyeran los partidos de la oposición uniéndose estaríamos libres de esta monstruosidad de gobierno en las próximas elecciones sin duda como se dice algo que te parece este último chantaje de Lucian es un cachondeo las enmiendas parciales Cataluña se lleva una pasta País Vasco se lleva una pasta es decir todos los inforvidarios todos los que rompieron y la palma no se lleva ni un euro Javier la palma no se lleva ni un euro todavía no han visto un euro no hay ayuda psicológica no hay nada es una vergüenza el de Nueva Canarias es un golfo es un caza de recompensa de Nueva Canarias no le importa un carajo la palma le importa lo suyo ¿por qué crees que esta alarma es el tercer o sea la comunidad autónoma donde más nos ve la gente es canarias Cataluña tercero canarias y cuarto comunidad valenciana eso refleja la ausencia de medios críticos ahí lo que se ha hecho con la palma en estos precios con las canarias en general y con la isla de la palma en particular lo que ha hecho este gobierno lo que está haciendo este gobierno es de juzgado de Guardia es una vergüenza de un calibre pero vamos perdón no 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 bueno simplemente ARC amenaza con dinamitar los presupuestos si no se cumple la cuota del 6% de catalán en Netflix y HBO esto obliga a Netflix y HBO a tener que contratar traductores en catalán cuando en Cataluña todo el mundo se va a hablar castellano es que yo creo que básicamente es un chalaneo yo ni creo que es que resan tan tontos y el PSOE tan listos simplemente hace 15 días le hacía falta a Esquerra hacer este anuncio y dijeron bueno de aquí 15 días vemos cómo lo arreglamos y están pasteleando a ver cómo lo hacen porque todo el mundo sabe Esquerra tiene gente en Europa Esquerra sabe perfectamente cuál es la normativa europea y Esquerra sabe perfectamente que no va a poder obligar a hacer eso lo sabe perfectamente lo que pasa es que le interesa mantener esta pugna y al final sacará otra cosa lo que tú has dicho pues si no sacará Netflix pues obligará a Movistar y a lo mejor en vez del 6 se hará el 12 y ellos al final lo que intentan con el PSOE es esta negociación constante este chalaneo para CDB que hace muchas cosas para Cataluña y luego mentirán para Cataluña no hacen nada el problema es que están exclimando al resto de España y ni siquiera benefician a Cataluña se benefician a ellos mismos o sea todo lo que consigan van a ser para su propio lucro y el lucro de sus votantes el resto de Cataluña estaremos como siempre a dos velas y eso a costa encima del resto de los españoles que están contribuyendo a un espectáculo a mantener unos regímenes autoritarios tanto en el País Vasco como en Cataluña que no tiene ningún tipo de sentido lo que tendría que hacer el gobierno de España es que en Cataluña se cumpliera la ley que en el País Vasco se cumpliera la ley que no tuvieran privilegios de que todos los ciudadanos fuéramos iguales todos los españoles tenemos que ser iguales pero no pero esto ya viene de antiguo ya lo dice Isabel muchos de los problemas que tenemos ahora no son de ahora ni el periodismo ni el chanelago con el separatismo ni los nacionalistas ya son décadas y décadas y décadas y hacer lo mismo ahora más acentuado ahora si quieres más desagradable porque Rufián es más desagradable que Roca o lo que había antes o los del PNV pero es lo mismo es que es lo mismo ya lo hemos visto tantas veces ya sin duda pero Carlos Garcedanero que has estado hoy en el Congreso ahora os obligan a votar presencialmente ha aparecido Cayetana por ahí que trabaja bien poco ahora las menos cuartos contaremos todas las claves de esa ruptura entre Genoa y Cayetana que ya se produjo en forma de libro vamos a dar todas las claves de por qué ha decidido Genoa expedientar pero ¿cómo valoran la jornada en el Congreso? Bueno pues yo creo que lo más importante ha sido ver como como el Partido Socialista ha pasado de tal forma todas las líneas rojas que es incapaz de votar a favor el que se elimine los los famosos homenajes a Etarras ¿no? y es que al final cuando cuando tú has alineado ya de tal forma con con Bildu que le compras el lenguaje le compras el relato le compras es que ya no sé ni qué decir ¿no? es lamentable porque al final lo normal es que hoy el Partido Socialista en la iniciativa que había tenido que había habido para para el tema de los homenajes pues es que o estás a favor de los homenajes o estás en contra y si estás en contra votas a favor de la iniciativa y luego ya corregirás aquello que tengas que corregir pero el buscar excusas de como ha buscado el Partido Socialista es decir a nosotros nadie nos da lecciones no sé qué si nadie os da lecciones pero el hecho cierto es que sois presidente gracias a Bildu que tenéis los presupuestos gracias a Bildu y que sois incapaces de condenar los homenajes porque si no Bildu os pasa la factura y por lo tanto yo creo que en ese sentido lamentable pues sí os despido ya Carlos García Danero y se les hacía en Sergi Fidalgo porque me voy ya con Alejandro Cancho nos va a dar las claves a las 14 de la noche en este canal también en edatv.com recordaros que si queréis les despido ya me quedo solo en pantalla si queréis apoyar el periodismo libre y valiente y que sigamos incomodando es muy necesario que nos apoyéis económicamente compartiendo vídeos ¿cómo podéis apoyarnos económicamente? muy fácil tenéis una cuenta bancaria que muestro en pantalla es 72 2085 9298 7803 3043 1954 es una transferencia sin ningún tipo de comisión luego tenéis Patreon que pagáis comisión luego tenéis la comunidad de YouTube en el botón unirse que pagáis comisión y luego también tenéis edatv.com donde os metéis podéis verlo en pantalla ahora mismo edatv.com donde le dais o registráis la web y le dais un pequeño botón de colabora donde si realmente os mola lo que hacemos podéis hacer socio con una cuota que va entre 10 euros al mes y 25 euros al mes y una pequeña donación para los que no tengan posibilidades de pagar esa cuota mensual que hacemos sorteos de libros de entradas de cine de teatro o sea encuentros preferenciales cuando organizamos eventos pues tenéis prioridades chats privados es decir programas especiales para vosotros vídeos en exclusiva material que no veis en otros sitios es muy importante nos apoyéis porque queremos seguir expandiéndonos por toda España por toda Latinoamérica donde países hermanos también están bajo el yugo comunista de políticos que no creen en la libertad de prensa me siento orgulloso del medio que creé del que soy director y de todos mis periodistas de las preguntas que hacen sentimos a veces el vacío de la procesión que ningún medio de comunicación se haya solidarizado con nosotros pues la verdad que es triste pero yo seguiré defendiendo mi papel defendiendo la libertad y defendiendo a mis compañeros y seguiré criticando los partidos políticos que señalan a periodistas de izquierda de derechas porque me parece intolerable vamos a ver cuántos partidos apoyan ese escrito de Pablo Cambronero el diputado independiente que a las 12 menos cuarto de la noche después del CSI lo tendremos en exclusiva para nosotros para que nos cuente las claves y cómo lo ha visto él los grandes partidos se han posicionado públicamente a favor nuestra pero por cierto creo que Luis tenemos un vídeo ahí de Iván Espinosa es justo vamos a dar el de la defensa de prensa pues es justo lo que ha hecho Iván ustedes que son especialistas en cordones sanitarios especialmente con lo que está pasando en el Parlamento del País Vasco que le parece que hasta cuatro portavoces en esta rueda de prensa se hayan negado a contestar a nuestras preguntas al medio que represento y también al compañero José Cárdenas sobre todo entendiendo que hay que defender la libertad de prensa y un diputado del Grupo Mixto ha presentado ya un escrito de queja a la mesa del Congreso si lo van a apoyar a este escrito muchísimas gracias respecto a lo que está sucediendo últimamente en estas ruedas de prensa a mí me causa perplejidad dos cosas una es que efectivamente haya portavoces que cuando habla usted o cuando habla el señor Cárdenas le conteste que no participan de burbujas mediáticas de la otra derecha a mí eso me da vergüenza ajena yo contesto todas las preguntas que se me formulan aquí lo mejor que sé con la mayor o menor capacidad que tengo porque me parece que esa es nuestra obligación y segundo me parece singular voy a dejar ahí que otros periodistas no hagan de esto una causa señores señoras si se establece que aquí solo se contestan las preguntas de los medios que nos gustan estas ruedas de prensa van a ser muy breves pero que muy breves ustedes señalan cada vez que hay lo que ustedes consideran un mal tratamiento de partidos como Vox a un periodista están en su derecho pero lo que está pasando aquí desde hace semanas creo que es ya un método sistemático de intentar amordazar a periodistas que están acreditados en este congreso por lo tanto yo invito a reflexión a todo el mundo yo seguiré contestando a todas las preguntas que se me hagan me gustan más o me gusten menos están todos ustedes en su derecho de formularlas y nosotros en nuestro derecho de contestarlas de la mejor manera posible pero me sorprende me parece llamativo que los demás compañeros que los demás periodistas no hagan de esto una causa común con independencia de cual sea el criterio o el enfoque ideológico o la falta del mismo de sus demás compañeros es una opinión como es lógico y ahí lo dejo por amor por mi madre por mi abuelo por mi hijo por mi amiga por mis amigos me vacuno porque te quiero vacúnate por amor y sigue salvando vidas Junta de Andalucía Junta de Andalucía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.